Si no cerrás la relación con un narcisista, si no la enfrentás, si no la terminás, él te va a destruir a vos. Cuidado, esto es importante porque muchas veces seguimos y mantenemos esa relación con el narcisista porque sin darnos cuenta queremos buscar esa apreciación del otro. ¿Por qué? Porque tenemos empatía, porque somos gente con empatía, somos emocionalmente normal. Pero el narcisista no, el narcisista no. El narcisista se va a aparecer en dos momentos. Vos córrate de esto, se va a aparecer en el momento en que vos estás bien, que estás muy bien, que has logrado algo para chequear si realmente estás contento o si no, se va a aparecer cuando estés mal. En un momento que estás mal, que te divorciaste, que te separaste, que tuviste que vender esto, que tuviste que hacer tal cosa, ahí se van a aparecer. Entonces, cuidado, si no solucionas eso, si no solucionas el tema de vivir sin ese narcisista, sin esa persona que te hace mal, te va a afectar, te va a afectar en los momentos altos y en los momentos bajos. Yo te recomiendo, porque no nos damos cuenta de eso, pero no nos hace bien. Siempre tenemos que tratar de mejorar. Tengo un ejemplo. Primero de todo, cuando una mujer o un hombre tiene una buena relación, está casado, está casado, casada, y vos la ves a ella que ella está buscando otros, estos otros hombres, o vos la ves a él que él está buscando otros hombres, o ves como es ese socio que no es leal. Ahí te da una pista de que esa persona puede llegar a ser una persona narcisista. Entonces, tenés cuidado. Si tenés ese socio, tenés esa persona con la que vos estás trabajando, tenés cuidado. Tenés cuidado, porque si esa persona le es infiel, si esa persona es narcisista con su propia familia, también lo va a hacer con vos, ¿no? Porque es parte del narcisismo, crece superior, ir a buscar... Uno no sabe los detalles de lo que pasa en cada matrimonio, lo que pasa en cada familia, y lo que te digo es que tengas cuidado. Tenía un caso, una persona, que claro, que cumplía esos factores, ¿no? No cumplía los factores de que cualquier persona que le compite o le hace sombra, lo destruye, ¿no es cierto? Y era como, quote on quote, amigo, ¿no es cierto? Y se aparecía en los momentos malos o buenos. Así se aparecen, se hacen malos o buenos, no en los momentos estables. Fundamentalmente, hay jefes, hay ejecutivos muy instructivos en eso. Entonces, ¿cómo cerramos esa relación? ¿Cómo nos mantenemos a distancia? Porque cuando estás con tu jefe, sí, uno siempre cree, mientras mejora la relación, mejor me va a ir financieramente, mejor me va a ir en la empresa. Pero hay veces que mantenés una relación muy cercana con un jefe narcisista, una jefa narcisista, y lo único que te va a pasar es sufrir más. Cerrar eso te va a ayudar mucho. Te va a ayudar a poder ser independiente y a poder jugar con las reglas de tal forma de que no te afecten tanto. Porque te afecta, porque te afecta. Va a venir y lograste un buen cliente y va a venir a preguntarte qué hiciste, cómo hiciste, y en algún momento te va a decir qué fue porque él o ella te dijo tal cosa. Tres consejos que te quiero dar para trabajar con esta gente, cerrar esta relación. Primero, trata de no confrontarte. Trata de no confrontarte porque son personas que van a tratar de vengarse. Entonces, si vos te confrontás y vos te pones a tratar de explicar, a tratar de esto o lo otro, cuando ellos se puedan vengar de vos, cuando ellos puedan, ¿no es cierto? Oh, vos me dejaste, vos me abandonaste. Entonces, yo te voy a reaccionar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Eso va a ayudar a la campaña de difamación porque en cualquier momento en que uno se toma distancia, le ayuda al otro. Yo, en un caso, en una relación que realmente no iba a ningún lado, yo traté de separarme, separarme, hasta que hablé con varias personas que eran amigas mutuos, siempre dejar las cosas en claro. Mirá, no me hace mucho bien hablar con esto, con lo otro. Es como que siempre está en esto, lo otro. O sea, como, yo no me siento bien, pero bueno, si es tu amigo, es bárbaro. Con vos no es así, bárbaro. Con vos, a veces, ¿no es cierto?, hay gente que compite con uno, con otro. No, yo creo que compite con todos porque yo lo he escuchado, pero bueno, el cierre es tuyo, ¿no es cierto? No lo confrontes, ¿no es cierto?, y deja que cada uno vaya por su lado sin tratar de que esa confrontación, porque creo que buscas vos en ese diálogo, ¿no? Vos vas a buscar algo donde vos puedas decir, mira, en esto tenés razón, en esto no, en esto no, en esto sí. Vos vas a buscar ese diálogo. Vas a buscar ese diálogo con reciprocidad, con entendimiento, con empatía, con simpatía en partes que uno no puede comprender eso. Vas a buscar eso y no vas a hacer así. No lo vas a hacer así, no lo fue nunca, entonces no lo vas a hacer. Y eso es como que vamos a ponerlo en la cabeza y que nos peguen de nuevo. Entonces, trata de evitar eso, trata de evitar. Otro tema, por ahí muchas veces decimos, bueno, lo voy a escribir una carta, le voy a escribir un texto. Y bueno, hacelo, pero te va a acusar a vos. Vos sabes perfectamente que justamente por eso mismo el narcisista trabaja así, ¿no es cierto? Lo que va a hacer, lo va a tomar y lo que enseguida dice, no, porque yo hice esto por tal cosa. Y vos decís, oh, yo hice esto por esto, yo hice por vos, lo hice por vos, hice esto. O si no, te dan ese silencio, te hacen el ataque de silencio. Que podés mirar el video de los silencios acá en nuestro canal. Te recomiendo que te suscribas al canal, vas a verte, te va a ayudar muchísimo. Suscríbete al canal porque todos los días sale un video nuevo. Y es sobre negociación, influencia y persuasión. Como ejecutivos podemos seguir mejorando. Por eso mismo la negociación es algo para los líderes. Y los narcisistas están, están y tenemos que trabajar con ellos. No malgaste tu tiempo. No lo malgastes tratar de reentender. Es cierto, porque si escribís, si te pones, lo primero que te estás haciendo es, te estás prestando algo que no te va a ir muy bien, no te va a ayudar. Lo van a poder usar para, oh, mira que te dije esto, que te hice lo otro. Lo mejor que yo recomiendo es que te prepares. Prepares y te prepares. Hay una hoja con 10 preguntas para la preparación. Busca esa hoja. Prepárate en la forma en que quieres hablarlo. Prepará en la forma que quieres, cómo vas a seguir adelante la negociación. La preparación es lo que más te va a ayudar. Y como te digo, punto número uno, no te confrontes. Punto dos, no escribas. Trata de arreglar el tiempo. Abrir, terminar esa relación. No te conectes tanto, no escribas tanto. Y vas a ver cómo ese espacio, otro amigo va a venir. Te lo digo yo de experiencia. Lo he hablado con un montón de gente de experiencia. Alguien va a venir. Tenemos mucho para dar y eso es lo más importante. Entonces, si uno sabe que eso no me ayuda, eso no me hace feliz y compiten conmigo y hay venganza y hay esto y lo otro. Mira, traté de evitar, se pierde el tiempo. Y al final y al cabo, la gente sabe. Le digo que me he distanciado y yo sé que la gente sabe por qué me distancié. Porque claro, porque son patológicos. O sea, generan confrontaciones con distintas personas. Cada persona que no entre en el lugar de manoseo, de manipulación de ellos, lo van a ir bajando. Sea quien sea. Para ellos seguir siendo adorados. Y todo el mundo, ¡ay, qué divino que sos! Y saben jugar ese juego. Y saben cómo hacerte entrar. Por eso duele mucho distanciarse. Pero le distancia y te confrontás con otra gente. Que es normal, que te dice la verdad, que te dice lo que piensa. ¿Cierto? Que cosas, pero que están en las buenas y en las malas. Y están en un cierto, pero para ayudarte, ¿no? Porque yo puedo estar en las buenas y en las malas tuyas. Para escucharte y para herirte la herida, ¿no? Yo ponele en un divorcio. Si yo estoy, vos te estás divorciando. Yo te digo, sí, bueno. Bueno, viste. Y yo creo que esto te enseña a que vos tenés que parar de molestar a la gente. ¿Cómo te va a hacer sentir eso? ¿Cierto? O sea, como te va a decir, oh, bueno. Tuviste éxito. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Siempre tienen algo, siempre tienen algo que lo único que hacer es hacerte sentir mal. El tercer consejo que te doy, que todos tratamos de hacerlo, es de mantener, ¿no es cierto?, una charla. Nosotros tenemos la última charla, ¿no? Queremos tener esa última charla, ese último diálogo. Yo creo que carecen de reciprocidad, carecen de, a no ser que la reciprocidad les dé algo a ellos mayor. Pero carecen de esa empatía, ¿no es cierto?, y saber que, y si ellos en esa charla se dan cuenta que vos estás sufriendo, este, la van a disfrutar. Van a hacer el silencio. Van a hacer esto, van a hacer lo otro. Van a comentarle a otros, oh, me dijiste. Y entonces ahí se, ahí se genera ese malentendido. Por eso, este, cueste lo que cueste, este, yo creo que tenés que analizar, ¿no es cierto?, prepárate y analizar tu VATNA, cuáles son tus alternativas que hay, ¿no es cierto?, y tenés que analizar tu VATNA, qué alternativas tenés, cuáles son las mejores alternativas. Irle de frente, ¿no es cierto?, vos sabes que vas a perder gente, otras amistades, otras relaciones, ¿no es cierto?, y bueno, ir de frente con esa gente. Con la gente, con la gente que realmente te interesa, ¿no?, este, ir de frente y tratar de hablarlo, este, para que ellos comprendan por qué has tomado esa decisión y que preferís que la mantengan callado, ¿no? Yo creo que eso es una de las mejores formas para seguir adelante en esto. Yo no recomiendo, este, ese diálogo abierto porque probablemente te dañe más, ¿no? Si está la decisión tomada, si tenés la decisión tomada y ya estás tratando de hablar siempre, este, hay veces que lo que más conviene es distanciarse, tomate una distancia, tomate una distancia y fíjate porque ese diálogo, este, va a ser para que haga un espejo, ¿no es cierto?, este, haga todo que, que todo fue culpa tuya, este, te genere todo una forma más de trauma y, bueno, eso nos ayuda. Algo que yo creo que es muy importante es cómo negociar con un narcisista, este, cómo negociar con un narcisista es un video que, que lo tenemos acá, lo puedes ir a ver acá, donde te va a ayudar muchísimo a ver ese, ese trabajo que hay que hacer, el trabajo que hay que hacer con respecto a cómo me preparo, cuál es mi VATNA, este, qué es lo que hago, por qué, por qué actúan así, ¿no es cierto?, y que ese tratamiento silencioso, también otro de otro video de gente de tratamiento silencioso, porque prepárate, estudia, analízalo, no sos vos el problema, vos no estás enfermo, vos no estás enferma, cuidado, ¿no?, este, qué es lo primero que tendemos a hacer, a ver, seré yo o seré esto con otro, lo analizado, tenemos gente en el staff acá que estamos trabajando, ¿por qué?, porque mucha gente no puede negociar con el otro, porque sabe que el otro es una persona, eh, narcisista, es una persona que, influye demasiado poder, y a la vez, este, te hace sentir de tal forma, que, que te hace sentir bien, y te hace sentir mal, te hace sentir bien, no, no te hace falta en la vida eso, no nos hace falta a nadie, entonces, lo mejor, lo más sano, es cortar, y dejarlo ir, no te olvides físicamente, todo espacio, va a ser ocupado, si hay algo que te está recomiendo, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, eso, el, este, no tratemos de, de, de solucionar, porque, y porque vas a seguir en peor, en peor, en peor, en peor, eh, y bueno, y fundamentalmente, cuando uno respeta a un jefe narcisista, cuando uno respeta a una, a otra persona en el equipo, en esto, que sabemos que tienen esas tendencias narcisistas, eh, cuando mantenemos esa, esa distancia, ellos no se meten con vos, y te aconsejo, ¿no es cierto?, sin, no te olvides, sin escribir, sin hacer esa charla, sin hacer una confrontación, sin nada, acomoda tus cosas, empieza, dale tiempo al tiempo, no te olvides de eso, dale tiempo al tiempo, y eso es de las mejores formas de seguir adelante, porque tienes que quererte a vos mismo, a vos misma, eso es lo más importante en la vida, no es tan importante como quieras a los otros, sino que uno se quiere, sí, querer a uno mismo para poder querer, para poder ver, para poder, eh, 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 estimar, y cuando hay gente que carece de empatía, carece de, 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 del sentido, del sentido común, de la reciprocidad, ¿no es cierto?, que no, que carece de la necesidad externa, que no le interesa tu necesidad, no le interesan tus problemas, no le interesa, y tenés cuidado. Hay un gran problema, cuando estamos negociando con un narcisista, ¿cuál es?, uno espera dar, y también espera recibir, ¿o no?, pero, estamos buscando algo de mutuamente aceptable, ahí está el problema, yo te voy a mostrar cómo, cuando estás negociando con un narcisista, si eso es, esperás lograr algo que sea mutuamente aceptable, tenés que tener, tenés que tener un trabajo extra, tenés que hacer un par de cosas extras, porque no es tan fácil, no te van a dejar, el problema es simple, ellos no tienen la empatía que tenemos la gente normal, ¿no?, no tienen empatía, ellos están muy focalizados en ese ganar, ganar, ellos ganan a toda costa, o también, lo que les pasa, es que, no están tan cómodos, con los cambios, ¿o no?, los cambios no son las cosas favoritas de ellos, especialmente, cuando ellos creen que vos querés que ellos cambien, y luego lo que estás haciendo vos, es decir, hacemos un trueque, yo te doy esto, voy a dar tal cosa, ¿o no?, pero bueno, por eso te digo, pensemos bien, es decir, cuando vos entiendas, cuando vos veas estos factores que actúan en la negociación, que actúan en una discusión con un narcisista, vas a decir, bueno, entonces, vas a tomarlo de una mejor forma, y vas a tratar de lograr estos puntos para lograr un acuerdo mutuamente conveniente para ambas partes, que eso es lo que estamos buscando, el consejo mío que te voy a dar acá en este video, para que lo veas, es, primero te voy a mostrar varios factores que quiero que te preparen, que quiero que los tengas en cuenta, antes de esa reunión, vamos a prepararnos, te voy a mostrar esta hoja, como uno se prepara para lograr una mejor negociación, vamos a ver los tiempos y el control, y vamos a ver los objetivos claros, ¿te parece? Paro, entonces, poneme tus comentarios acá, y decime, que es lo que más te sirve de estos videos, me interesa muchísimo saber, y estamos continuamente poniendo nuevos videos, así que, veamos, un narcisista, sabemos que es una persona difícil, por eso, suscríbete al canal nuestro, para recibir más información sobre ellos, lo primero que quiero hacer, es decirte, hace una lista, una lista, de cómo te provoca ese narcisista, o si no lo conoces, qué cosas te van a provocar, qué cosas has escuchado de esa persona, que te puede llegar a molestar, ¿por qué? Porque durante la negociación, se va a dar que te van a hablar de tu carrera, que te van a hablar de tu peso, que te van a hablar de tu madre, que te van a hablar de alguien, que vos sabés que eso te provoca, eso te activa, Entonces, tenemos que saberlo de antemano, acuérdate de esto, esto es muy importante, tengo cientos y cientos de negociaciones con esta gente, por favor, cuidado, cuidado que es distinto cuando yo voy a una negociación sabiendo que me vas a hablar de mi país, que me vas a hablar de esto, me vas a hablar del otro, y me va a afectar, a que yo no sepa, no me acuerde, esté en la mesa, esté discutiendo, y me hablen de mi país, y me hablen de mi madre, y me hablen de mi carrera, y me hablen de esto, que me ponga mal. Entonces, punto número uno, esa lista de factores, tenemos que tener en cuenta. Segundo, quiero que te prepares una lista, ¿no? De cuáles son los puntos a resolver que quieres discutir. En cuanto a usted es la preparación, ya te vas a dar cuenta, es muy simple, pero esta lista, una lista especial, que yo te quiero insistir en que, en que cuando vos estás en una discusión, y vas a ver que te vas a ir por las ramas, esos son especialistas en hacerte ir por las ramas, por esto, por lo otro, es drama, 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 ¿o no? Poneme tus comentarios acá, quiero escuchar tus comentarios, decime si no es drama, drama, drama con los narcisistas. Entonces, poneme tus comentarios, inscribite al canal nuestro, ¿no? Para ayudarnos a que haya más comunidad. Tenemos que aprender, tenemos que aprender todos juntos de esto. Entonces, acuérdate de esto, no te desvíes, mantenete en tu punto, no te dejes prestar esos engaños, esas mentiras, no, mantenete en eso. Pero para eso, yo siempre me preparo una lista, al margen de esta hoja que te voy a enseñar, tengo la lista de puntos, si nos estamos yendo por las ramas, vuelvo a tal punto, vuelvo a tal punto, vuelvo a tal punto, son varios puntos que vos querés irte cuando te vas, cuando te das cuenta de que te vas, bueno, está bien, lo discutamos más tarde, sigamos acá. Porque drama hay y es rolete. Ok, la tercera lista que quiero que hagas es lista, que todo está muy relacionado, pero ¿qué listas te molestan? Por ejemplo, las cosas que ya has discutido, ¿cómo te voy a explicar? Oigan, viste cuando te dicen, ¿quién te enseñó a hablar? ¿De dónde es ese acento? Oh, no entiendo ese acento. Cosas que vos sabés que es narcisista, vos sabés que lo van a hacer, vos sabés que lo buscan, y no lo hacen para clarificar, sino lo hacen para te focalizarte. Entonces, prepará, mirá, me puede preguntar esto, la otra vez me preguntó tal otra, la otra vez me preguntó esto, y viste, y en vez vos, por ejemplo, yo me acuerdo, había uno que me decía, ¿de dónde es tu acento? No, 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 no te sigo, ¿no? Estamos negociando acá en Estados Unidos. Y yo decía, mirá, yo tengo acento, pero hablo dos idiomas, ¿no? Y, ¿sabés qué? Yo ya aprendí, eso no sirve, no sirve. ¿De dónde es tu acento? De Argentina, me encanta, soy de Argentina, ¿no? Ya está, y seguí, seguí, no hace falta. Yo antes me enganchaba y es un error, es un error. Entonces, hagamos eso, ¿cuáles son las cosas que te pueden molestar? Armar esa lista, entonces, factores que te provocan, ¿no? ¿Cuáles son los temas a discutir? ¿Y cuál es esa lista de que te van a molestar? Que te, no te provocan, pero te van a molestar. Lo que te provocan es, te agitan a discutir. Esto es, ¿qué te puede? Entonces, parecen buenos, pero vos sabés que no. Entonces, te digo de la lista, este punto 4, para que sigamos. Esta lista, ¿no? Tenés 10 preguntas, está acá abajo, esta hoja. Tenés 10 preguntas. ¿Qué es fundamental que te prepares? Con esta gente es fundamental que te prepares. Dos cosas de todos mis videos quiero que vos tengas en cuenta. Primero, vos no sos una víctima, porque tenés que negociar, o tenés que trabajar, o te casaste, o tú, viste, con un narcisista. No sos una víctima. Nosotros no somos víctima. Las víctimas son para otro canal. Si vos te crees víctima, andate en este canal. Acá no queremos víctima. Acá queremos asumir. ¿Cómo lo asumimos? Nos preparamos y lee el libro mío. Lee nunca temas negociar. El primer editor que yo tuve, lo tuve que echar, porque él quería sacar todo, quería cortar, y no. Yo hace años y años, más de 26 años que vengo en negociación, que sé de esto, que trabajo para ello. Y las negociaciones que a mí me llaman es porque negocias con gente difícil, psicópatas, narcisistas, egoístas, selfish, lo que sea. En fin, por eso, lee el libro, nunca temas negociar, lo podés conseguir en Amazon. Y baja esta hoja, está acá, es gratis para vos, bajala. Y prepárate, prepárate, tenés que tener una preparación, tenés que darte cuenta, cómo vas a actuar, cómo vas a interactuar con eso. Estos son todos los pasos de una preparación. Una negociación normal, tenés esta hoja, bárbaro, no hay ningún más problema. Pero en una negociación con un narcisista, tenés que ver cómo emocionalmente vamos a actuar. Por eso te decía estos otros tres puntos. En el libro, en nunca temas negociar, en este libro, vas a tener esta misma hoja, tenés todo, y yo te explico paso a paso, en todo un capítulo, y tenés 110 preguntas para hacer y no engancharte en otros temas. Que ese es lo que te provocan ellos. No, no, todos sabemos, esos te provocan eso, y ese es el problema en que no tenemos que caer, por favor. Entonces, el quinto punto que quiero que prepares es el tema del marco, ¿no es cierto?, dónde lo vas a hacer, y el tiempo que le vas a dedicar a esa negociación. Si pasa el tiempo, nos reunimos en otro día. Descansa, no te enganches a seguir, a tratar de terminar. Y el lugar, ¿por qué el lugar te digo? Mira, el lugar puede ser extraordinariamente importante, porque muchas veces utilizan que va a entrar gente, que va a hacer esto, que se quieren hacer los importantes, que quieren hacer tal cosa, que te quieren hacer ver el auto, que no te interesa, que te quieren hacer ver la secretaria, que no te interesa, que te quieren hacer ver todas esas cosas. Entonces, prepara, fíjate, a lo mejor vos pones el lugar, vos coordinas el lugar, y que eso lo puedas controlar vos. ¿Por qué? Porque vos sabes que a ellos no les gustan los cambios, y van a hacer cambios para que vos tengas cambio, para que vos te veas afectado durante la negociación, y eso les beneficia a ellos. El tema está en que no queremos ser afectados, y eso es lo que quiero que vos tengas en cuenta. Muy importante. Y mostrá como otro punto. Anótalo, toma nota, y poneme tus comentarios acá. Fíjate esto. ¿No te das cuenta que muchas veces, cuando todo te pasa por encima, se cansan? Porque, como yo te decía, yo les contestaba. Prueba preendido, no contestarle. Que me pasen preendido, oh, bueno, está bien. Tengo acento, oh, qué barro, ¿qué quiere que haga? Ni siquiera qué quiere que haga. Tengo acento, oh, bueno, listo, sigamos. Muchas veces caemos en esa trampa de tratar de ayudar a un narciso, de tratar de que las cosas cambien, siempre se muestran como que la culpa no es de ellos. Cuando uno es una buena persona, eso hace que uno trate, bueno, a ver, te lo explico de nuevo, queríamos lograr esto, estábamos haciendo tal cosa, estábamos en esto, a lo mejor no te participamos, a lo mejor siempre hay ese tipo de cosas que uno trata de ayudar y ayudar de nuevo y ayudar de nuevo, pero el tema está en que si estás trabajando con un narcisista, cuidado. Si no comprendes y no le pones solución a esto, va a continuar. La solución está en protegerte, proteger tu gente. Para ellos jamás va a haber algo en el cual ellos se sientan responsables. Siempre tienen algún ángulo para culparte. Siempre tienen algún ángulo para culpar a alguien. Entonces uno dice, oh, pobre, y eso tiene que ser una bandera roja que te muestre, bueno, acá hay algo. Pero nunca estarán ahí para vos, para ayudarte. No importa lo que sea, ellos, si por algún motivo están ahí para ayudarte, si estás en una situación difícil y ellos están para ayudarte, es porque ellos están sacando una ventaja. Si ellos pueden lograr algo de eso. Entonces tenemos que protegernos, tenemos que pensar, tenemos que darnos cuenta. Y no lo tomes personal, no lo tomes a personal. Por ejemplo, la lealtad. La lealtad no es una característica de ellos. No lo tomes a personal, sino fíjate, entendé cómo es esa persona. Y fíjate con qué podés contar y con qué no vas a poder contar con esa persona. Tenemos que estar alertas, alertas a todos los narcisistas. Hay gente que cree que es una forma de tomar ventaja, pero para nada. La peor forma de obtener una ayuda. ¿Por qué? Porque ellos se están alquilando eso. Lo alquilan después. La otra persona se va a dar cuenta. La otra persona sabe que, bueno, esta persona es su camino o no hay camino. ¿O no? Porque se dan cuenta. Esto es lo único que busca. Bueno, me busca a mí ahora por esto. Pero en realidad, antes no me buscaba. Y ahora quiere esto. Estaré enojado con el otro. Entonces viene para mí. Entonces vos te das cuenta cómo está trabajando con vos, pero le está dando el hombro silencioso. El trato silencioso. Está trabajando con el otro. Entonces uno está un poco como que, uy, mira, no me he dado cuenta que esta persona es de esta forma. No lo enfrentes. Quieren ser enfrentados. Les gusta enfrentar. Les gusta dar vueltas y vueltas. Les gusta ser la víctima. Y como víctima van a muchísimas otras personas. Entonces, no formes parte de la historia de ellos. Protege tu familia. Protege tu empresa. Protege tu grupo. Y bueno, cuando ven a esas personas, no busques la lealtad. No busques establecer mucha relación. Si no, sé más objetivo. Más por principios. Hacemos esto o lo otro. Y mantén esa distancia. Esa distancia que te va a permitir que la persona no te conozca del todo. Porque mientras más te conocen, después se generan esos rumores, esas malinterpretaciones, esa toma de ventaja. Entonces, siempre se da. Se da. Entonces, no pierdas el tiempo tratando de cambiar. Porque nos pasa. Nos pasa a todos que tratamos de ayudar a esa persona. Pero está cuando uno cruza la línea, cuando uno da demasiada confianza, cuando nos empiezan a conocer, empieza a ponerse todo un poco más difícil. Al narcisista, no pierdas esa atención de que mientras más cerca lo tengas, más peligroso va a ser. Hay un montón de gente. Mantén la distancia. Y con buena distancia se puede trabajar muy bien. Está en nosotros en eso. En cuanto vos veas que la persona está siempre siendo la víctima, nada es la culpa de él. Entonces, ahí es donde te das cuenta. Los narcisistas suelen ser agresivos. Pero no se los ve agresivos. Suelen ser agresivos que te tocan adentro de la piel. ¿O no? Te tocan, te molestan, te hacen, te ponen incómodos. Te voy a dar cinco afirmaciones agresivas. Cuidado. Cuidado, son cinco afirmaciones agresivas. Cinco afirmaciones que tenés que pensarlas bien, cómo utilizarlas. No son comunes. Pero te va a ayudar a darte cuenta, a poner ese límite, a mostrarles que no vas a ser parte de ese jueguito. Por favor, ponme tus comentarios, suscríbete al canal y yo te quiero dar estas ideas para que justamente trabajemos de una mejor forma con esta gente. Porque de cada diez personas se habla de que hoy en día son dos a tres y que el número va a seguir creciendo. El número va a crecer como a cinco personas pueden llegar a ser narcisistas. Entonces, es importante que lo trabajemos. La primera afirmación, que es un poco agresiva, que quiero que digas, que hables es, no te creo, pruébalo. ¿Por qué? Porque el narcisista inventa. El narcisista tiene una mentira que se la repite. A veces repite tantas veces algo que él se cree o ella se cree que es verdad. Y es un engaño. Entonces, si mirá, no estoy tan de acuerdo, ¿por qué no lo probás? Demóstrame dónde, cuáles son las fuentes. Tienes que, uno ve, a veces te va a decir, que vas a tener que decir, no te creo. Pero otras veces decís, mirá, no lo veo, no lo veo. A ver, demóstrame. La idea, vos la tenés. Puedes hacerla más agresiva o menos agresiva, pero cuidado. Porque no podés caer en la, en esa trampa de que vas a estar aceptando todo eso porque ellos van a ir y le van a decir a alguien que vos lo aceptaste. Cuidado. O no, decime, poneme acá abajo, ¿cómo lo sentís a eso? Entonces tenemos que agarrar y decirle, mirá, no, no te creo. Entonces, esa es la primera parte. La segunda es, mirá, yo creo que hay que decirles claro, y yo lo noto con nuestros clientes, lo notamos cuando trabajamos con ellos. Mira, no eres ni más ni menos que nadie, ¿no? Ellos quieren demostrar esa grandeza, demóstrame la. Mirá, no son ni más ni menos, ni más ni menos, por favor. Entonces, ponelos en el órbitra, ponelos en el órbitra, ayudarlos a ellos a que vos entendés lo que está pasando y que no te vas a poner a ese nivel de grandeza. Y cuidado, muchas veces, si vos alimentás esa grandeza, si vos les das, si vos los ayudás a que ellos se crean más, más, te vas a tener un gran problema porque van a creer que te están haciendo un favor. Y cuando vos tenés que bajarlos del pedestal para mostrarles que no te están haciendo un favor, que vos le estás haciendo un favor a ellos, va a ser un gran problema para vos. Entonces, muchas veces tenemos que hacer una afirmación agresiva. No eres ni más ni menos. ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué estás pidiendo tal cosa? ¿Por qué estamos buscando esto? ¿Por qué estamos hablando de tal cosa? Mira, yo no creo que vos no sos ni más ni menos. Yo no creo que él no es ni más ni menos. Entonces, ambas partes se van a poner en reflexión en lo que estamos hablando. Acuérdate. Ellos quieren demostrar la grandeza y si vos les decís que no, esa grandeza tiene un nivel de inseguridad. Entonces, activar la línea de inseguridad porque ellos quieren que vos seas inseguro. Cuidado. Ahora, el tercer punto que quiero compartir con vos, esta afirmación, cuando yo decís, mirá, vos no sos el protagonista. Mirá, vos no sos el héroe de la película. Mirá, bueno, ¿por qué ellos están en esa alimentación? Mirá, convengamos que esto no era lo que habíamos hablado. Convengamos que lo importante es justamente los chicos. Estamos de nuevo hablando de vos. Está nervioso, decís. Es como que vos sos el protagonista. O sea, no entiendo. Estamos hablando de los chicos. Estamos hablando de la empresa. Estamos hablando de las ventas. Y estamos hablando de nuevo vos. Por favor. Entonces, llevá lo que se dé cuenta de que vos la tenés bien clara, que él no es el protagonista. O no. O no te sentís eso. Ponemos en tus comentarios. No sentís que quieren empujar, empujar. Entonces, esta afirmación la podés hacer. Y fíjate que esta afirmación es con un no. Es una información muy buena. El no es clave. Es clave para mostrar ese límite. Y te digo, para mostrar ese límite, para tener el control. Y para que ellos sepan que vos tenés el control de lo que vos pensás, quién sos. Y tenés seguridad en vos mismo. Eso los mata a ellos. A ellos no les gusta eso. Entonces, no te olvides. Mirá. Vos sos el protagonista. Estamos hablando de tal cosa. Lleva que tenga perspectiva a lo que ustedes realmente están hablando. Realmente es el interés y no la posición de ellos, donde ellos quieren lucirse. Quieren tener máscaras y máscaras. Cuarto punto es, y en esto tenés que ser claro. Tengo que mirar a los ojos. Lo mirar a los ojos y decir, mirá, che, no me compares. Y decírselo, mira, no me compares. No me siento bien. Yo me conozco a mí mismo. Eso les da inseguridad a ellos. Porque ellos tienen miedo. Porque ellos no se conocen. Ellos son inseguros ellos mismos. Entonces, cuando me dicen, mirá, no me compares. No quiero entrar en el tema. Les hace, oh, oh, oh. Entonces, tenés que generar eso. Acordate, el límite te va a ayudar a vos a poder seguir progresando. El problema es cuando no podemos ponerle el límite. El problema es cuando ese límite ya están acostumbrados a que va y viene. Pero acuérdate, si vos tenés una relación en la que no has hecho nada de esto durante años. Decís, bueno, vos sabés que yo estuve pensando y no te creo. Porque esta y otra vez. Eso es otra cosa. ¿Vos estás tomando nota? Eso yo lo he dicho en varios videos. Si no, toma nota ya mismo. Anotá las cosas que van pasando. Porque eso lo mata. Cuando decís, no, yo me acuerdo tal día, tal otro. Porque nuestra memoria no va a recordar todo. No estamos como ellos. Pero te va a ayudar muchísimo que vos tengas anotado un par de cosas para agarrar y progresar en eso. Para poder agarrar y decir, no, esto no está bien. No estoy de acuerdo. Y que vos puedas anotar eso te va a ayudar. Acuérdate, no te dejes comparar. La comparación te va siempre a perjudicar. Porque ellos no van a comparar para hacerte sentir bien. Van a comparar para justamente perjudicarte. Entonces, no le dejes. No tienes miedo. Vos te conoces a ti mismo. No permitas que ellos te comparen. Y ese protagonismo que ellos quieren, que ellos quieren que vos alimentes. Muchas veces el protagonismo viene con que están comparando a alguien. Para ellos pones el superior. Ellos van a comparar a alguien para ellos mostrarte que son superior. Y después ellos te van a comparar a vos. Entonces, por ende, si él es superior al otro, vos sos igual al otro. Entonces, vos sos inferior a él. Entonces, eso es lo que los alimenta. Y cuidado que hay muchas veces que te favorecen. Te hacen sentir bien esas comparaciones al principio. Pero después la conclusión va a cambiar. Entonces, no, 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 no me siento tan cómodo que compare. En cuanto te des cuenta que es narcisista, no dejes que te compare. Vas a ver, acuérdate. El quinto punto que es bien agresivo. Es, mira, no te quiero cerca de mí. Y a veces tenemos que decir, mira, no te quiero cerca de mí. Si vamos a continuar con este tipo de comentarios. No te quiero cerca de mí si vamos a continuar con este tipo de cosas. No te quiero cerca mío. No te quiero... No quiero que sigamos intercambiando este tipo de conversaciones. ¿No? Es decir, yo quiero que vos le hagas ver. Que vos estás seguro de vos mismo. Eso es importante para él. Porque lo hace poner inseguro y va... Y se va a calmar un poco. Porque quieres que él... Esa afirmación haga que vos puedas seguir avanzando. Que puedas discutir sobre los temas. Pero no estar en ese drama, 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 drama. Porque no se termina nunca. Y ellos dicen, mira, esto se parece como tal cosa. O no. ¿No has visto esos e-mails? Esos e-mails largos que hacen esto. O no. Poneme acá y suscríbete al canal. Esos e-mails largos que dan. Y esto, y lo otro, y lo otro. Donde vos decís, oh, por Dios. Tengo que leer todo esto. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a comparar. Empiezan a poner esto. Entonces, lo mejor. Lo mejor, acuérdate. Es ser corto. Documenta. Sé corto y hace preguntas. ¿Por qué tengo que hacer preguntas? Para que documentes más. Porque van a explicar más, más, más. Sé tan largo como te haga falta. Para que el otro sea largo. Esa es la explicación correcta. Y documenta. Documenta porque hace falta muchas veces eso. Tenía un caso donde tuvimos que demostrar con una psicóloga de la corte. Que estaba contratada por la corte. Y estábamos ayudando a toda esta gente. Y a nuestro cliente. Yo estaba ayudándolo con el abogado de ella. Y una de las cosas fue la documentación. Fue tomarnos la documentación. Cómo cada cosa era inconsistente. Y era fantástico verlo. Cómo cada punto que esta persona decía estaba claro en sus emails, en sus textos, en esto. Y todo sirve. Documenta. Documenta. Y si en algo te sirve, decirle, mira, no te quiero cerca si vamos a continuar con esto. No quiero seguir charlando si vamos a continuar con esto. No quiero que pase tal cosa si vamos a continuar con esto. O sea, esa cercanía, esa proximidad que buscan. Pero justamente para engancharte en cosas que no te hacen falta. No te enganches en drama con ellos. Entonces, poneme acá. Decime qué tipo de drama te has enganchado. ¿Cuántas veces te has enganchado en un drama? Y después te das cuenta de que, ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿O no? ¿O no? Cuidado. Ellos son en el texto, los textos, cuidado. Ellos aman eso. Cuidado. Cuidado los textos. Cuidado con eso. Cuidado porque ellos lo aman. Y van a seguir, te van a seguir enganchando. Entonces, vos, alejate. Alejate. Y sé claro, una afirmación clara. No seas ofensivo. Yo hablo en agresivo. Más que agresivo, ser más asertivo. Asertivo. Ser claro en eso. Pero no agresivo porque si agredís... Es más, hay muchos que son tan vampiros que van y le dicen al otro que vos fuiste. Entonces, no. No. Seamos claros. No. ¡Gracias!